El turismo espacial será una realidad en menos de 20 años, según los expertos. En el próximo lustro, aseguran, estará de moda entre las clases pudientes experimentar la gravedad cero y tomar fotos de la curvatura de la Tierra desde el espacio, o pasar unos días en una estación orbital de uso turístico. Un lucrativo mercado para las empresas tecnológicas. PayPal es la forma favorita para pagar en la Tierra y queremos asegurarnos de que sea la favorita para pagar en el espacio, nos cuenta el presidente de la firma, interesada en este nicho de mercado. John Casey, del Centro Espacial de Silicon Valley, asegura que esto va a ser algo grande. Por eso cree que ahora es el momento de entrar, antes de que ya sea algo común. A la espera de que eso ocurra, los cruceros espaciales, las carreras de coches por la Luna o la colonización de Marte, seguirán siendo temas de ciencia ficción.